Como siempre Yo amándote Sin pensar en lo que digan los demás Como siempre Esperándote Sin pensar en que tú ya no llegarás Y tú El sueño por allí Buscando El amor de otro querer Búscame Donde quiera que estés amor Búscame En el fondo de tu corazón Búscame Quedarás que me compras Sentirás el amor de verdad Junto a mí Y ahora Que te vas de mí No es posible Tu amor se ha de morir Y ahora Que te alejas de mí Nos estamos Nos estamos Separando En el fondo de tu corazón Búscame Y verás que me encontrarás Sentirás el amor de verdad Junto a mí Junto a mí Vez Búscame 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!